El tema titanero que dice así para tomar el espectro de la acordeón que es nuestro amigo de Mario Flaco, dice así, ¡Secretito de Amor! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira el roce de tu piel Quiero que seas mía Y que tú me anochecer Te quiero condenar De que me quieras conmigo Solo déjate mimarte Te quiero hacerte feliz Quiero condenarte Que te quiero conmigo Solo déjate mimarte Y que te quiero hacerte feliz Quiero condenarte Que te quiero conmigo Solo déjate mimarte Que quiero hacerte feliz Hoy quiero condenarte, que te quiero todo a mí Solo dejas de vivarte, que quiero hacerte feliz Oye cariño, llega con tus besos Chate un poquito, que mucho te quiero Oye cariño, llega con tus besos Chate un poquito, que mucho te quiero Chate un poquito, que mucho te quiero ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡No!